muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy Miguel y estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno voy a presentarles pues básicamente un preámbulo de lo que viene en la 4.1 la primera parte ya se han soltado por ahí la información y tenemos en pantalla básicamente el banner que va a venir en la 4.1 de hecho es la pantalla que voy a mostrarles precisamente les mostré al inicio de este vídeo así que os quiero dar un pequeño resumen de lo que va a venir si bien no es un como tal vídeo explicativo voy a esperar que salga el banner oficial y esto lo comento porque precisamente la vez pasada hicimos más o menos lo mismo y nos cambiaron la pichada más que nada en los personajes de cuatro estrellas por lo cual tómenlo esto con pinzas puede ser que venga puede ser que no puede ser que haga un cambio en los cinco estrellas pero por lo pronto ya lo han confirmado dos o tres personas que se dedican a pasar esta información a nosotros bueno a internet y bueno tenemos en pantalla en este caso ajustado tenemos a nivel y tenemos por los cuatro estrellas a sin que oficial y dion qué tal parece este banner parece prometedor vale la pena es una mierda no sirve bien mi punto de vista es utao si no la tienes saca la consigue la es un personaje que vale mucho la pena en ciertas situaciones sobre todo de fuego ya la mayoría de los fuegos se están quedando muy atrás de ella a menos que haya sacado el nuevo personaje al inei pero aún así ella sigue siendo bastante buena y si te falta su constelación pues bueno adelante en el caso de nubile no tenemos todavía por así decirlo información al 100% de él es un personaje que va a meter daño tiene una jugula bastante bien tiene un gameplay bastante bueno es guapo el personaje además de que tiene un carisma y actitud bastante interesante pues bueno os recomiendo que si os queréis sacarlo bueno en el caso nosotros lo vamos a sacar esperéis a que lo saque yo os muestre un poquito del gameplay o lo prueben sobre todo en la prueba valga esa redundancia donde nos permiten usar el personaje que si bien es un ambiente controlado más o menos nos permite componer una idea de cómo debería ser el personaje ahora en general quitando a los cinco estrellas que obviamente son los que más buscamos si usted está empezando el juego si usted no tiene ningún personaje de cuatro estrella bastante bueno ya recomiendo que si van a salir estos personajes solamente por fichel y solamente por cinco tiraría a muerte por este banner independientemente de jutao y new billet que son bastante buenos sobre todo los elementos entre comillas más fuertes por reacciones más fuertes agua y y fuego lo que sin que es una bestia está en el top 5 de personajes más fuertes de genshin por no decir que está en el top 2 conjunto con xianglin y junto con precisamente fichel que serían mi top 2 esos tres personajes y encima de ellos estaría benet de ahí tenemos a diana que también está bastante bien si lo vamos a hacer por una combinación de maestría el problema quizás que con la maestría es que como ella es de crío pues bueno también no es que sea la gran cosa por otro lado chicos que puedo decir este banner tenemos venir con unas armas va a venir la joma lógicamente por juntado va a venir la mano billet las dos dan daño crítico con lo cual viene bastante bien además la de nivel es un catalizador para próximos personajes que vengan de catalizador si ya tiene usted algún catalizador que les guste pero bueno este también va a promocionar bastante daño en sí así que nada chicos esta es la información espero haya servido es un vídeo cortito realmente hay más tela de que cortar pero no quiero extenderme porque si os voy a hacer un vídeo específicamente para hablarles sobre este banner esto solamente es nada más un preámbulo para que sepan y vayan preparando sus productos demás de que es un banner que vale la pena tirar así que nos vemos hasta la próxima y si les gusta este formato de vídeo chiquitito dejen su comentario dejen su like sobre todo denle me gusta y sigan el vídeo y suscríbanse si bien el suscribirse no es como tal que usted esté pendiente de mi canal y que todas las notificaciones sean buenas para usted y que me ayuda bastante yo lo hago por ejemplo con todos los canales que veo independientemente si no lo sigo o no me gusta entre comillas todo su contenido lo hago por si un vídeo me gustó simplemente por eso me ha gustado con que le dé polo no quiere decir o seguir o suscribirse no quiere decir que por eso ya le van a aparecer los 200 mil vídeos míos sino no al contrario es solamente para apoyar así que si me quiere apoyar por favor ya sabe dele suscribirse así que nos vemos en el siguiente vídeo venga